Alex y Sandra en Español ¿Es una llanadora? ¡No! ¿Puede que una escapadora? ¡Tampoco! Vale, quizás un vehículo de basura ¡No! Pues ya no sé cuál será otro variante ¡Es el montacargas de horquilla! ¡Pues claro, cómo no! ¿Y de dónde lo sacamos? Si les gusta vídeos sobre coches, pulsa el timbre rojo Así es como se lo vemos el montacargas de horquilla Y yo adivinaba cuál máquina puede encargar a esa hierba ¡Aquí está por fin! ¡Qué bien, perfecto! Solo mira esa máquina, estupendo Mira, parece a un dinosaurio, ¿no? Con unos dientes largos ¡Oh, mira! ¡Oh, qué alto! ¿Es una altura máxima? Y eso lo hace arriba y abajo, ¿verdad? ¡Pero esos dientes! Ahora vamos a ver ¡Haz como el dinosaurio! ¡Y el motor! ¡Mira, muy fuerte! ¿Sí? ¡Claro! Pues lo necesitas de veras Ah, ¿y dónde es...? El conector, aquí lo tienes Ahora con el chico en la cabina todo será como real ¡Pues mira, perfecto! Solo correctamos el espejo un poquito Y ahora listo ¡Ya puede ir! ¡Hola! ¿Me esperas, sí? ¡Sí, claro! Pues encárgame, ¿vale? ¡Sí, cómo no! ¡Vámonos! Si te cayó bien el vídeo, suscríbete y pon me gusta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! Chicos, adiós, suscríbanse a mi canal y pongan me gusta Y también ven estos vídeos aquí, aquí, aquí y aquí ¡Y este es lo más chulo! ¡Nos vemos! Alex y Sandra en Español ¡Vámonos! ¡Cuántos muchas videos no nos quedan bien. ¡Suscríbete y activa! ¡Cash地, pueden hacer aquí, aquí!! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Parao! ¡Increí príncipe! Gracias por ver el video